¿Sabías que han añadido más juegos retro a un servicio disponible en Xbox y PC? Eso es así y aquí te decimos cuál es ese servicio. Hay sorpresas en Nintendo, los usuarios de la híbrida reciben una expansión gratuita y aquí te decimos de qué juego estamos hablando. PlayStation se dispone a cumplir una promesa pendiente con los suscriptores del PlayStation Plus. ¿Cuál es esa sorpresa? Diablo 4 llegará a Xbox Game Pass con una gran mejora gráfica. Aquí conocerás de qué se trata, pero no todo es alegría para los usuarios de Game Pass, pues dos juegos abandonan el servicio, entérate aquí cuáles son. Y al fin Xbox decidió mimar a sus usuarios después de la puñalada trapera de llevar sus juegos a PlayStation 5 y a Switch lanzando Pentimen con mejor tasa de frames en la competencia que en su consola. Quédate aquí para que te enteres cómo quieren enmendar su error. Corillo, estás en Naughty Tropics donde rompemos la noticia. Gracias a Zona Boricua por el nombre, Naughty Tropics, pero el eslogan le hicimos un pequeño cambio en vez de decir donde rompe la noticia, pusimos donde rompemos la noticia en honor a aquel gallito de San Lorenzo, el Invader Número 1, como me tocan un pelo, rompemos el coliseo. Pues sí, vamos a las noticias. Llega una docena de juegos retro a Xbox, encabezada por Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Esta noticia está un poquito sacada de contexto. Esto no es que llega directamente a Xbox, esto llega a un servicio que se puede accesar a través de Xbox, pero el servicio no es de Xbox. Y esto estamos hablando del Armstream Arcade. Mírenlo aquí. Este servicio te permite jugar a juegos retro de forma legal. Es un sistema o un servicio en la nube en donde a través de el navegador Edge, tú puedes entrar, suscribirte y jugar los juegos desde allí. Lo puedes hacer desde el Xbox o desde un PC. Por eso es que dicen que llega a Xbox, pero realmente el servicio no es de Xbox. Yo hice un video acerca de este servicio donde tú puedes jugar juegos retro, pero lo tuve que quitar porque no lo vio nadie. Estaba muerto ese video y lo quise quitar para volverlo a lanzar de una manera, de otra manera distinta. Cosa de que el algoritmo dijera, mira, esto se trata de esto y entonces pues tuviera más exposición. Pero ahí se quedó, nunca lo relancé. Si ustedes quieren, me dejan en los comentarios a ver si quieren que le haga una reseña de este servicio porque tengo bastantes cosas interesantes que decir de él ahora y les puedo decir si lo recomiendo o no lo recomiendo. Ahora este servicio tiene 1400 juegos más o menos en estos momentos y le van a añadir esta lista de juegos. Aquí tenemos a Demons of Astable de Máquinas, no lo conozco, Fire Lord de PC Amstrad, First Samurai de PC, Commodore 64 y Super Nintendo, Hobgoblin de PC Amstrad, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, que es el protagonista de la noticia, de PC Amiga, una nueva versión dice por aquí, Mr. Tough de Super NES, Pit Stop de Atari, de Andre Pit Stop yo me acuerdo de esto y Pit Stop 2 también está, R-Type también es tremendo juego de naves de Arcade, Straight Hoverboard Racing de PlayStation 1, Switchblade de Arcade y Xeron de PC Amstrad. Seguimos, Nintendo Switch ofrece un regalo sorpresa para todos sus jugadores por tiempo limitado. Nintendo Switch quiere celebrar la llegada de la expansión de No Man's Sky con una prueba del juego gratis para todos los jugadores. Esta noticia está bien buena y lo interesante es que los jugadores de Switch van a poder jugar no solo el DLC, sino que no tienes que haber comprado el juego para poder jugar con el DLC. Como les dije, la nueva actualización de No Man's Sky, Expedición Omega, la puedes acceder de manera gratuita a este contenido a través de la demo activa de la eShop hasta el 18 de marzo. Es que con la Expedición Omega se ofrece una revisión completa de sus expediciones, nuevas misiones en el planeta, un nuevo acorazado pirata para poseer. Por lo tanto, con tan solo acudir a la eShop de Nintendo y descargar la demo activa de No Man's Sky podrás disfrutar de este nuevo contenido independientemente si tienes el juego base o no hasta el próximo 18 de marzo, momento en el que finalizará esta promoción especial. Así que vas a tener acceso al contenido de No Man's Sky, la actualización y no necesitas el juego base. Esa es la información oficial. Seguimos aquí en el PlayStation Plus Premium, cumplirá una de sus grandes promesas pendientes. Están como los políticos que nos prometen y prometen y prometen y hay que ver cuando a ellos se les ocurre cumplir con las promesas que nos hacen, ¿verdad? Dicen que los responsables del servicio de suscripción de Sony se comprometen a seguir completando el catálogo de PlayStation Plus con títulos clásicos de PlayStation 1 y PlayStation 2. Esta es la promesa incumplida, que dijeron que iban a tirar más juegos del catálogo de PlayStation 1 y PlayStation 2 y no lo habían hecho. Hasta ahora dice que faltan pocas horas para que se estrenen los nuevos juegos de PlayStation Plus Extra y Premium durante el mes de marzo de 2024. Dice, y este es el catálogo clásico de PlayStation Plus y Premium. PlayStation Plus es una de las grandes cuentas pendientes. En estos momentos los jugadores disfrutan de propuestas de PlayStation 5 y PlayStation 4 con notable ausencia de videojuegos que se lanzaron originalmente en PlayStation 1 y PlayStation 2. Los responsables son Implicit Conversion, un equipo encargado de emular juegos de PlayStation 1 y PlayStation 2 en sistemas actuales. Yo tengo una crítica para este servicio de PlayStation Plus. Yo entiendo que ellos no quieran poner juegos día uno en el servicio. Eso está bien. Y que ahora quieran añadir juegos de PlayStation 1 y PlayStation 2. Pero creo que a esta gente se le ha ido el avión bien brutal con el PlayStation 3. Esos son los juegos que compiten con la Xbox 360. Todavía yo como usuario de Xbox tengo acceso a juegos de Xbox 360 que todavía se ven muy bien. Ahora mismo estoy jugando, aunque es el remaster, ¿verdad? Pero estoy jugando Alan Wake, que es un juego de esa época. También estuve jugando el Red Dead Redemption, el primero. Que no tuve que hacer nada. Lo jugué antes de que hicieran la remasterización en Xbox. Y creo que el catálogo de PlayStation 3 lo están tratando, lo están sacando del medio. No han hecho el mínimo esfuerzo, por lo menos de cara al público. No sé internamente, pero de cara al público no han hecho nada para traer los catálogos del PlayStation 3 de forma nativa a la retrocompatibilidad de PlayStation 5 o por lo menos al servicio del Plus. Deberían traer esos juegos al servicio del PlayStation Plus. Deberían ponerse las pilas y trabajar en un emulador que funcione en PlayStation 5 para esos juegos. O simplemente portearlo. Pero no han hecho completamente nada. Y esa es una de las grandes críticas que yo le tengo al servicio del PlayStation Plus. Esta noticia está muy interesante y es que Diablo 4 está a punto de llegar a Game Pass. Pero no va a llegar solamente Diablo 4 como lo conocemos hoy. El Ray Tracing llega a Diablo 4 justo a tiempo para su llegada a Game Pass. Eso es. Sí, señores. La incorporación al servicio más importante de 2024 vendrá mejorada a su paso por PC. La adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft empezará a ver sus frutos en Xbox realmente con la incorporación de Diablo 4 a Xbox Game Pass. El anuncio fue en el controvertido podcast presentado por Phil Spencer, Matt Boody y Sarah Bond. La cual tuvo la oportunidad de marcar la primera entrada en el servicio de un juego de Activision que se pusiera activo allá para finales del 2015. Esto es que Diablo 4 es el primer juego en llegar al Xbox Game Pass desde que Microsoft adquirió Activision Blizzard King. Es llamativo que lo vaya a hacer Diablo 4 porque, a excepción de Call of Duty Modern Warfare 3, es realmente el último título estrenado por Blizzard, siendo uno de los grandes AAA del año pasado y ahora uno de los más esperados en Xbox Game Pass. Y parece que en este caso debemos mirar hacia PC Game Pass porque serán los usuarios de ordenadores los que tendrán una mejora gráfica importante justo dos días de su estreno en el servicio. ¡Ah! Pero es que esto es en PC. ¡Qué clase de noticia más engañosa! Justo a tiempo para llegada a Game Pass. Sí, pero no te dice que es de Xbox. No te dice que es de la consola. Dice aquí justo antes obtendrán... Porque serán los usuarios de ordenador los que obtendrán una mejora gráfica. ¡Ah! Me perdonan los que leyeron el título y a lo mejor dice que es de Xbox y no sé qué más porque esta partecita aquí no la había visto. Dice que las ventajas del Ray Tracing serán en los reflejos de las armaduras, las aguas, las ventanas y otras superficies con reflejos, así como las sombras que permitirán añadir otro escalón de detalle al juego. Lo interesante es que esta mejora gráfica llegará justo a tiempo el 26 de marzo teniendo en cuenta que Diablo 4 llega a Xbox Game Pass el 28 de marzo. ¡Ah! ¡Qué bueno que van a tener esta mejora en Game Pass! Pero me decepciona un poquito que no le vayan a dar un poquito de mimo a la consola y le vayan a poner algo de Ray Tracing. Sabemos que las capacidades de Ray Tracing muchas veces lo que hacen es que ponen el juego más lento de la cuenta pero para eso tú haces un modo aparte, ¿no? Adicional a eso, si tu consola tiene capacidad para Ray Tracing de alguna manera, te lo puedes añadir. Te lo puedes añadir aunque no sea a la escala que lo haces en el PC. Pero bueno, veamos si estas mejoras llegarán en algún momento a la consola. Y nos dice Generación Xbox. El día de hoy Xbox Game Pass pierde dos juegos. ¿De qué juegos estamos hablando? Bueno, dice que como suerte se debe ser habitual, Microsoft retirará dos juegos de Game Pass. Esto es parte del funcionamiento natural de la suscripción. Aquí están hablando de dos buenos juegos y la verdad es que es una pena que se marchen. Y uno de ellos es Hard Space Chip Breaker. Y el otro es Treaders. Este juego de Snowboarding, ¿no? Estos son los dos juegos que abandonan el servicio de Game Pass. Así que si te gustan estos juegos, te recomiendo que si quieres seguirlos jugando, vayas a la tienda de Xbox y los compres con descuento antes de que los quiten del servicio. Un juegazo de Xbox tendrá una nueva edición con regalos en Game Pass. Por fin esta gente se decidió a mimar un poquito, a darle un poquito de cariño, ¿no? A los usuarios de su marca, de su ecosistema. Oye, como que nos sumo un poquito mal a la gente como yo, no sé, que teniendo la consola de Xbox, habiendo pagado y habiendo apoyado la consola, tú me vengas a sacar cuatro juegos en la competencia. No es que me moleste que otros usuarios jueguen esos juegos, no es eso. Pero sí específicamente el detalle de que saques Pentiman a 120 frames en PlayStation 5 y no lo hayas hecho en Xbox. Tú me estás diciendo que un juego tuyo, Microsoft, un juego tuyo, de Xbox Game Studios, que se supone que era exclusivo de Xbox, se lo vas a tirar a la competencia, fine. Pero se lo vas a tirar mejor que a tu consola. Ahí es donde esto ya se vuelve surreal. Dicho sea de paso, ellos dijeron que esto era un bug. Y no si era un bug, ¿por qué no lo corrigieron antes? ¿Por qué no lo corrigieron antes? Esto es como la novia que se viste para salir con su amigo, pero no se viste bien para salir con su novia. Habiendo dicho esto, y ya creo que lo he repetido, esta es como la tercera vez que lo digo, nos dicen que Sea of Thieves va a tener una gran mejora, o una mejora, dentro de Xbox. Uno de los juegos más destacados de Xbox tendrá nuevas ediciones muy pronto y una de ellas llegará directamente a Xbox Game Pass. Gracias a esto, los suscriptores que descarguen el título recibirán como regalo diversos contenidos digitales para conocer más sobre el universo antes de iniciar su aventura. O sea que Sea of Thieves va a tener una nueva versión que es la que va a llegar a Game Pass. De esta forma, los suscriptores del servicio tendrán acceso a varias sorpresas una vez que descarguen el título de Piratas. Xbox Game Pass y PC Game Pass recibirán Sea of Thieves 2024 Edition, que incluye todo lo que ofrece el título hoy en día, o sea va a tener todos los DLC, más diversas recompensas digitales. Muy bien, los jugadores recibirán soundtrack del título y acceso a Sea of Thieves Atenas Fortune, un audiolibro para sumergirse en el universo de la franquicia. Y por si fuera poco, también recibirán Road Guide to Sea of Thieves, un libro digital para conocer todo sobre el juego. Todo este contenido se sumará al juego sin costo adicional y todos los suscriptores de Game Pass lo recibirán sin excepción. Se trata de una genial noticia, pues los jugadores tendrán un incentivo más para disfrutar Sea of Thieves desde el servicio. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Yo no sé, yo creo que esto es una buena iniciativa. Los usuarios de PlayStation, qué bueno que van a tener acceso a este juego. Pero qué bueno que Xbox decide dar la milla extra para sus usuarios, para los que tienen sus consolas o para los que tienen su servicio en PC. ¿Por qué? Porque no puede ser, no puede ser que se repita lo que pasó con Pentimen que les acabo de decir hace un momento. No puede ser que un juego tuyo, exclusivo, tenga mejor funcionamiento en la competencia o tenga más contenido en la competencia o sea mejor de alguna manera en la competencia que en tu propio ecosistema. ¿Qué mensaje tú estás dando cuando tú haces esto? ¿Qué te importa poco tus usuarios? ¿Qué te meas en la cara de aquellos que decidieron gastar dinero en tu consola? Oye, Santi, pero tú eres lechuguín. Estás como que muy alzado con Xbox. Bájale dos. No, porque ese es el problema que yo le critico a los pitufos. Que todo lo que hace Sony se lo blanquean y Sony viene y los pasa por la piedra. Yo no quiero que Xbox venga a hacer lo mismo con sus usuarios. Y yo como jugador de Xbox creo que tengo el derecho de quejarme cuando algo no me parece. Yo creo que todos deberíamos hacer esto porque no vamos a permitir que como usuarios ellos hagan lo que les dé la gana con nosotros. ¿Ok? Así que nada, esta es mi crítica. Qué bueno que Xbox piensa darle prioridad a sus jugadores dándole contenido adicional en el videojuego de Sea of Thief. Si te han interesado estas noticias y quieres estar al tanto de otras noticias más del mundo de los videojuegos, además de otros videos más que voy a hacer acerca de historias de videoconsolas y otros videos más que voy a hacer también acerca de críticas que tengo de cosas que pasan en la industria, quédate pegado aquí a GameTropics Pro. Tampoco te pierdas el Tropicast los jueves a las 8 y 30 de la noche por mi canal principal GameTropics. Tenemos unas conversaciones brutales, la pasamos súper bien, así que estás invitado. Y nada, solo me resta desearte de todo corazón que Dios te bendiga.